¿Por qué decísme hacia los altos llanos de Antonio Machado? ¿Por qué decísme hacia los altos llanos huye mi corazón de esta ribera y en tierra labradora y marinera suspiro por los yermos castellanos? Nadie elige su amor. Llevóme un día mi destino a los grises calvijares donde ahuyenta al caer la nieve fría las sombras de los muertos encinares. De aquel trozo de España alto y roquero hoy traigo a ti, Guadalquivir florido, una mata del áspero romero. Mi corazón está donde ha nacido no a la vida, al amor cerca del duero el muro blanco y el ciprés erguido.